En la clase de hoy vamos a hablar del equilibrio en el mercado de trabajo. Lo primero y antes de nada recordar que era el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es aquel mercado en el que se intercambia el factor productivo trabajo. Las familias ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un salario. Bueno, recordemos que en este mercado el papel de las empresas y las familias era el contrario de lo que era en el mercado de bienes. En un mercado de bienes, como por ejemplo en el de los tomates, los oferentes eran las empresas, las empresas ofrecían los tomates y los demandantes las familias, que eran quien querían comprar dichos tomates. Sin embargo, en el mercado de trabajo la situación cambia. Ahora los que ofrecen su trabajo son las familias, son los trabajadores, mientras que los que demandan trabajadores son las empresas. Bueno, pues al igual que en el mercado de tomates, ese corte entre demanda y oferta nos llevaba a un precio y cantidad de equilibrio, ahora el corte de la demanda y la oferta de trabajo también nos lleva a un precio y cantidad de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el salario de equilibrio, que es al final el precio del trabajador, y esa cantidad de equilibrio son las horas que se van a trabajar. Y es que en ese punto de equilibrio, en donde oferta y demanda de trabajo se crucen, coincide que la cantidad de trabajadores que desean trabajar es exactamente igual a la cantidad de trabajadores que las empresas desean contratar. Por lo tanto, si todos los trabajadores que buscan contrato encuentran una empresa que le contrate, en ese punto vemos que no habría desempleo, es decir, ninguna persona se quedaría sin trabajar. Y ese sería el salario de equilibrio que estarían cobrando todos los trabajadores. Pero aquí siempre llegan los alumnos más avispados y dicen, a ver Javi, un momento, en el mundo real hay desempleo, es decir, hay gente que no encuentra trabajo y luego no todos los trabajadores ganan lo mismo, unos tienen un salario más alto que otros. Efectivamente, y es que en este mercado de trabajo no se puede cumplir el equilibrio como ocurría en el mercado de tomates. En el mercado de tomates, si el precio estaba por encima del equilibrio, los tomates eran muy caros, las empresas veían que no estaban vendiendo y, por lo tanto, su única opción para poder vender era bajar los precios. Sin embargo, esto no ocurre en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo tiene una serie de imperfecciones que vamos a ver a continuación. La primera imperfección es que oferta y demanda no se mueven libremente como pasaba en un mercado como el de tomates, es decir, la curva de oferta y de demanda tienen ciertas rigideces para moverse. Y si no se pueden mover libremente, va a ser complicado llegar a ese equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, ¿por qué están estas rigideces? Bueno, pues por un lado las tenemos por el lado de la demanda, es decir, el lado de las empresas. Algunas empresas tienen mucho poder y tienen capacidad para influir en salarios, es decir, para pagar unos salarios tal vez más bajos de lo que correspondería en un mercado plenamente competitivo. Por el lado de la oferta también hay ciertas rigideces, ciertas imperfecciones, y es que normalmente los trabajadores pues se pueden unir en sindicatos y en muchas ocasiones exigir subida de salarios. En otras veces están protegidos por convenios o por contratos que dificulta que se les disminuya el salario. Y por otro lado el Estado también interviene, por ejemplo fijando un salario mínimo interprofesional. Ese salario mínimo en España actualmente es de 950 euros en 14 pagas o 1.108 en 12. Por lo tanto, estas rigideces por el lado de la demanda y por el lado de la oferta que hace que no se muevan libremente más el Estado que también dificulta ciertos movimientos hace que no sea posible llegar a este equilibrio. Pero además tenemos una segunda situación importantísima, es que el trabajador no es un factor homogéneo. No todos los trabajadores son iguales y por lo tanto no cobran el mismo salario. Por lo tanto no tiene sentido de hablar de un único equilibrio del mercado de trabajo porque tenemos muchos mercados diferentes por estas diferencias entre los trabajadores. Y aquí muchas veces los alumnos preguntan, oye Javi, ¿cuáles son las cuestiones que pueden hacer que haya trabajadores que ganen más dinero que otros? Que esto nos interesa a nosotros, que en el futuro queremos ganar dinerito. Pues esta pregunta es tan interesante que vamos a abrir un apartado especial que se llama las diferencias salariales. Y si quieres saber aquí dónde están las razones, ya sabes, tendrás que venir a la siguiente clase.